Hola, somos Marina y María y estamos en el programa It's Moved by the Sea. Muy bien chicas, ¿y qué os ha parecido el programa? Muy divertido, muy bien estado. ¿Qué es lo que más os ha gustado? ¿Qué es el mejor recuerdo que os lleváis? Toda la gente que conoces de diferentes nacionalidades y sobre todo que adquieres muchos conocimientos a nivel cultural y te ayuda también a ser independiente y a saberte desarrollar. ¿Y algún recuerdo en especial que os haya gustado que os digáis, oh, pues de esto me voy a acordar dentro de unos años? Bueno, a mí una gavieta se me comió el helado. Pues eso. ¿Y cambiaréis algo del viaje? Sí, el tiempo, más semanas. Ah, bueno, sí.